Hola que tal a todos mis amigos, antes que nada pues bienvenidos a mi canal nuevamente Y bueno pues andamos otra vez en la pizca de naranja Y el Bain lo están pagando a 24 aquí en este bloque Lo están pagando a 24 dólares, hay veces que lo pagan a 22 pero ahorita lo están pagando a 24 Casi no tiene mucho ahorita, pero ahorita apenas llevo cajón y medio Voy a tratar de hacer 4 cajones, ya que con 4 cajones yo creo que ya se le doy el día Ahí es que amigos comenzamos con este video, miren, estoy un poco sucio Pero es porque también te tienes que meter abajo de los árboles También tengo que dar la rosera, también tengo que ocupar la gorra Pero bueno pues amigos Aquí con nuestro compañero de trabajo, la pizca de naranja Así es todo carlillo, si muero, si muero Aquí el compañero anda con todo, dice ahora Una y una, una jalada y una quebrada, pa que rinda, pa que rinda ¿Cuántas lleva? Apenas una, la tercera La tercera Que siquiera mentira, que fuera la cuarta, la quinta, no hay que ser real ¿Y a cómo la están pagando? A 24, 24 24, llenamos carlillo Mucha gente se ha hecho una pregunta, que cuánto más o menos pesa el morral No pues, mi morral pesa como unos, unos, unos 80 libras Depende de cómo lo llenes pues Yo lo lleno, ya cuando está full Y pongo esto para que entre más y no camine uno Pero pues no todas las veces que lo aguante pues Pero el morral lleno, lleno, ¿cuánto más o menos pesa? Ya, como 80 libras 80 libras Como 70, 80 Ahí está para la gente que mucho se pregunte, que cuánto pesa el morral Para esas personas que piensen que no más uno viene aquí a barrer los dólares Y si, aquí están, barriendo los dólares, en el morse Aquí está, compañero Y aquí andamos, aquí andamos Y denle like al video Y suscríbanse Mi gente bonita, mis paisas Es bonita, andar contando maranja Es bonita, andar contando maranja ¿Quieren invitarlos a su canal de YouTube? Oh, Simón, es para que se suscriban Ok Yo hago música de rap Que es hip hop, un poco de trap Así es que aquí abajo Aquí abajo de la descripción voy a dejarles el link del canal de aquí del compañero Es para que se suscriban Mis paisas, mis carrales de Tijuana, Guerrero De Oaxaca, Michoacán De Lima De Colima Todos los paisas, pues Y hasta los que no son mexicanos, los guatemalas Somos latinos todos Todos somos carrales Nomás que diferente jefa, pues Somos carrales Ya Suscríbanse, suscríbanse Y en la esquina En la esquinita Y para que Para que no se acomode bien Y haga aire Y Pues chiquito los picos Y otra vez para arriba Otra vez para arriba No, no, no No, no Échale, me agato Échale, échale Ay, no, no, no No, no, no No, no, no No, no, no La mayoría es una y una Y cuando no checan, pues Es que Hay que juzgarse Habitarle más De lo normal Sí, porque Por si es una putiza Arca ¿De lo normal? No, no, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Para la balai, porque aquí se dan ganas de pistear una, eso es cierto, una balai, porque se calienta, el motor mucho Ahí se va, ahí se va Carlillo, ahí está, compartan, compartan, compartan ahí en Facebook, compartan Un poquito de ayuda, mi casa, un poquito de ayuda Para toda esa gente que piense que nomás es tirar la escelera, no, tienes que acomodarla porque hay veces que la escelera se puede hacer un nado Y se puede dar uno también golpe con, se puede no caer, y más cuando uno lleve el morral un poco lleno, es cuando más es peligroso Pura tigereada, este morral es de 25 cuadros casi Homero Este es el señor Hacer marine coaching Enrique ¡Gracias! ¡Gracias! Ahorita llegué un poco temprano pero siempre salgo tarde del trabajo Hay mucha gente que ha trabajado que en eso de la mandarina y la naranja y todo ese trabajo Creo que me va a entender Yo trato de hacer videos Lo que hoy grabé Hoy es este día que fui a trabajar Hoy es lunes Este día es de marzo Y pues fui a trabajar Y grabé un poco, no grabé mucho, amigos Como ahí está uno por contrato Debo no echarle las ganas Todas las ganas que no puede pasar Pero luego sinceramente, amigos, yo les agradezco de corazón A toda la gente que me entiende, que me apoye Y saludísimos para Alvis Madrigal Saludísimos para este Saludos allá para toda la raza de Oaxaca Saludos allá a esa raza Que pues También aquí a la raza de Baja California Saludos también para María Elizabeth López Saludos allá para Horacio Y Juan Martínez, saludísimos también Saludos allá para mi compa El güero Palma Saludísimos allá A mi compadre Saludísimos Este Y pues bueno, pues amigos Creo que hemos llegado al final Y este Trate de grabar lo que yo pude Bueno, pues miren Yasmín Yasmín Estoy un poco cansado el trabajo Pero miren ¡Au! ¡Ey! Dice que haciéndome masajes Y bueno pues amigos Ya este Yo les he explicado un poquito Y ya les he explicado un poquito De lo que Pues porque no he subido videos amigos Así es que amigos Pues este Ehh Ahorita este Lo que voy a hacer es Editar video Y tengo que descansar un poco Porque Como les digo Salgo un poco cansado Salgo un poco cansado Amigos Hoy este día Me hice 5 5 Vendes Que son 5 cajas Como pueden llamarlo Como quieren llamarle Porque mucha gente Lo conoce como Vendes O cajas O cajones Bueno no sé Pero Ahí lo están pagando A 24 dólares Ya que el muchacho lo dijo A 24 dólares Pero bueno pues amigos Yo la verdad les agradezco De corazón A toda la gente Que pues Tome un poquito De su tiempo Para ver este video Así es que amigos Nos vemos en el siguiente video Amigos es muy importante El video El video siguiente Que a ver si De saludos para Linda Ibarra Ahí ponlo mija Ahí déjalo Saludos para Linda Ibarra Que se encuentra También aquí Este Creo que sí Aquí en California También Saludísimo También Acá es un desamigo De De Trabajo de Campoy US6 Y bueno pues amigos Hemos llegado al final De este video amigos Si te gusto Si te gusto este video Regalanos un like Si no Un like amigos Es opcional Edición tuya amigos Así es que amigos Nos vemos en el siguiente video amigos Recuerden El siguiente video Es muy importante amigos Porque Es algo que está pasando Aquí en California Ya sé que mucha gente Pues tiró Es esto No sé Pero es muy importante Algo de que No esperábamos Y no esperamos Pero bueno pues amigos Así es que Nos vemos en el siguiente video amigos Si quieres dejar tus saludos Aquí abajo De la descripción Deja tu comentario Con los saludos amigos Y también para esa gente Que ande criticando A la hueque Ah que eres no sé qué tanto Ah hombre Como la gente Siempre viene Tira su veneno Donde más le conviene Así es que amigos Bye amigos Chau Chau Chau